Bueno, mucho gusto. Esta es la parte número 18, creo, de esta serie de tutoriales que sirven como complemento a la clase de Interfaces Periféricos y Programación 2. En esta parte vamos a ver el diseño del modelo de un robot de 15 grados de libertad. Es un robot Motoman. Vamos a verlo, vamos a abrir el robot de acá. Bueno, ahora sí, vamos a verlo. Sería este, si no me lo recuerdo. Entonces tenemos un robot con 15 grados de libertad. En este caso tenemos lo que sería inicio de la base y también 2 grados de 17 grados de libertad cada uno en cada uno de los ejes del robot. Entonces ese es el robot que vamos a estar modelando en esta parte. Vamos a ver cómo se hace para que, bueno, para que en la base, cuando muevas la base se muevan ambos robots. Y también pues vamos a ver cómo hacer la interfaz gráfica para controlarlo. En este caso con 7 sliders y vamos a ir cambiando entre controlar un brazo o controlar el otro. Ok, bueno, en este caso vamos a dejar esto por aquí y vamos a abrir el isle de Python. Entonces abrimos el documento en el que hemos estado trabajando. Y en este caso como es un robot no más complejo, sino que tiene muchos más grados de libertad y así, ya tengo el modelo cinemático creado. Bueno, la función para dibujarlo, entonces porque es muy largo y no quería tardarme tanto simplemente escribiéndolo, entonces vamos a ir mejor viendo cada parte. En este caso, bueno, empezamos con la matriz identidad de nuestro primer sistema de matriz de transformación homogénea. En este caso, bueno, vamos a tener la base. La base, bueno, al principio en TI, entonces es como el T inicial, T de la base. Tenemos una rotación en Z, que sería pues la rotación estándar, bueno, la primera rotación que tiene. y luego a partir de eso vamos a hacer una traslación en Z de 8 unidades, que es esta en este caso, por ejemplo, utilizamos unidades no tan grandes pero bueno, mientras sea la misma proporción que se tiene pues no tienen que ser las mismas unidades como vamos a estar trabajando con las distancias pues no hay realmente mucho problema con grados no hay realmente mucho problema bueno, entonces una traslación luego en X, que será para acá de 1.57, esto es para una traslación en Z y una traslación en X y bueno, ya luego es una traslación en Y y una rotación en X y luego para TI3 este es el punto en el que vamos a empezar a hacer el brazo derecho y luego para el brazo izquierdo sería una traslación en esta sería en Y positivo y en esta sería en Y negativo como podemos ver aquí, 2.5 menos 2.5 y bueno, ya, rotamos para que los sistemas de coordenadas nos queden de la misma forma luego ya para el brazo bueno, tenemos vamos a ponerlo todo en 0 vamos a tener bueno, primero nuestra rotación en Z que va a ser vamos a ponerlo así nuestra rotación en Z que va a ser la rotación principal luego bueno, ya tenemos una traslación en Z traslación en X y así para llegar a ¿cómo se dice? a la segunda rotación que es esta de T2A en este caso, bueno va a ser esta rotación que va por acá y ahí podemos ver es la segunda rotación en este caso, bueno seguimos con el modelo cinemático hasta llegar a la rotación 3 es una nueva rotación de la misma forma que la primera rotación va a rotar alrededor de este eje el eje Z y luego ya bueno, así va a seguir la siguiente rotación va a ser así y ahí podemos ver cómo se dice cómo se cambian y se rotan los diferentes grados de libertad para bueno, para crear el modelo cinemático de robots en este caso, bueno, ya este modelo cinemático pues lo podemos realizar a partir de del datasheet en este caso es un robot con este es el brazo CIA 20D entonces es un robot con dos brazos CIA 20D y una y una base que rota entonces este es el modelo de CIA 20D entonces, bueno así está cada una de las rotaciones y bueno, aquí está luego ya después de obtener esto obtenemos cada uno de los cómo se dice de las matrices con respecto a la base T02 a T024 y por último vamos a tener bueno, aquí este es el brazo derecho aquí tenemos el brazo izquierdo como podemos ver aquí en vez de TI3 tenemos TIB3 que es el inicio de la posición del brazo izquierda y aquí bueno tenemos exactamente lo mismo y bueno aquí exactamente lo mismo sacamos la posición para el brazo en este caso lo llamo el brazo B de todos los sistemas tenemos las matrices con respecto a la base hacemos el dibujado de todos los sistemas para poder ver en qué puntos está moviendo el brazo y por último tenemos las líneas que conectan cada uno de los brazos entonces eso sería todo por parte del modelado del del Motoman ya hemos visto cómo se modelan los robots bueno este no no tiene mayor ciencia la única la única diferencia es que en este caso tenemos la base y después de la base se va se va a separar en dos brazos pero pues ambos referencian la base como tal y bueno ya cada uno se va se va hasta eso entonces ok bueno una vez que tenemos esta ahora si vamos a proceder a primero vamos a dibujarla para ver cómo se ve en este caso el robot está hecho para cómo se dice para que en su posición inicial tenga la misma posición que el que en el en el robot de acá aquí podemos ver vamos a ver y aquí igual vamos a poner todos en cero ahí está entonces ahí están todos en cero y aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete me falta un cero a la matriz de identidad creo que sí aquí bueno es una matriz de identidad y ahora sí vamos a ver ah nos faltó esto como decía en este caso bueno como los ejes no los hicimos tan grandes bueno podemos utilizar algo así como quince por ejemplo y aquí vamos a ponerle dibujo y ahí está aquí ya podemos ver el robot y todos sus grados de libertad entonces bueno una vez que tenemos eso ahora sí podemos realizar el una función para animarlo para observar que todos sus ejes se mueven bien de forma correcta entonces vamos a necesitar siete este siete para cada brazo en este caso va a ser T1A T2A T3A T4A T5A T6A T7A vamos a poner un T de la base y luego de eso copiamos todos y hacemos lo mismo y hacemos lo mismo para los B entonces tenemos T3B y así sucesivamente ahora necesitamos también en este caso una N de base y vamos a ponerle N1A A A A A A y todo lo mismo pero con B ahí nos faltó un N7A no necesito B y ahora vamos a empezar el primero que vamos a mover yo creo es A aquí este 1A N1A N1A y aquí todos van a van a ser 15 pero bueno vamos a ponerlo cambiarlo de una vez y aquí va a ser bueno vamos a ponerle ok ok a ver a ver en este caso va a ser así y aquí va a ser N de la base N1A N2A N3A N4A N4A N6A N7A NB N6B N4A N6B N7B y ahora si podemos copiar todo esto y irlo pegando en cada uno de estos y ahora si vamos a seguir modificando estos todos estos bueno va a llevar a y bueno ya casi por último vamos a hacer uno otro pero en este caso va a ser para 7 y ahora vamos a copiar todos estos tenemos que hacer uno para lo hace ah bueno por eso lo usamos al final entonces copiamos todo esto y ahora si tenemos lo tenemos de nuevo entonces ahora vamos a hacer cada uno compre ok ok Ahora vamos a Hacer el de la base Que va a ser ya el último Y este va a ser N base T base N base Y T base Sí, N base y N base Y creo que vamos a tener Sí, aquí falta una Y ya debería ser todo Entonces ahora podemos Animar este Robot, vamos a ver Y vamos a Ah, no es cierto Ahí podemos ver Ya como Se está animando Y bueno Ahí podemos ver como El robot sí Se animó de forma correcta Vamos ahora A pasar a hacer La interfaz gráfica Entonces Bueno Vamos a hacer Primero Vamos a Vamos a ver Sí, ahí está Ok Control C Lo paramos Y vamos a Abrir algún otro Que ya hayamos hecho Vamos a abrir En este caso Vamos a abrir El de Fijoi Porque vamos a utilizar Algunas partes De ese código Y vamos a Ah bueno En este caso Vamos a Seleccionar todo Vamos a copiarlo Y vamos a hacerlo En una nueva Como se dice Un nuevo documento Y este Lo se va a llamar Um Gui Motoma Entonces ya lo tenemos Ahora de aquí Vamos a Sacar algunas cosas Lo primero Bueno Va a ser Importar La librería De widgets Al igual que De RoboLink Para la conexión Con RoboDK Y por Por esta vez Esto es todo Por ahí Y ahora vamos a Copiar un poquito Del código Que tenemos ya Ah Puesto en este En este lado Primero Luego Ah Nos faltó Ajustar La figura Y ahora sí Ok Vamos a Lo primero Que vamos a hacer Es Poner los axes Los axes Entonces Ya tenemos Todos Todos Estos Ah Vamos a necesitar No Vamos a necesitar El botón Tampoco No vamos a necesitar Este botón Vamos a trabajar Con los check blocks Y estos botones Ok En este caso Esto va a ser Vamos a cambiarlo Para la protección de la base Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ah Esto va a ser Mi base Esto va a ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahorita vamos a ver Por qué Y en este caso Vamos a Tener que Ah Bueno primero Vamos a correrlo Vamos a dibujarlo Y A Vamos a eliminar Esta Y ahora si Vamos a correr Otra vez Ah XN6 Ah Ok Esto es XN B Sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahora si Podemos ver Como Aquí está Aquí en este caso Bueno Los renombramos Para tener A la base Aquí en el principio Y vamos a ir Base Uno Dos Aquí vamos a poner El tres Y sería Cuatro Cinco Cuatro Cinco Seis Y el siete Y el Este joystick Lo vamos a mover Para acá Y este es el que nos va A permitir cambiar Entre Como se dice Controlar un brazo O controlar el otro Entonces Después de Aquí en este caso Vamos a Copiar este Control C Y vamos a Este lo vamos a poner En 0.1 0.05 Entonces vamos a checar Este ahora Y Ok 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 Ahm Sin Cuatro Seis Ahm Rotación Cinco Rotación Tres Entonces este es En 1.55 Vamos a poner 0.1 Y ahora si ya Está abajo De donde Queremos que sea Y ahora AXN4 Va A recibir Las Coordinadas De De AXN3 Entonces Lo que vamos a hacer Es Ponerle Cuatro Esto va a ser Cinco Y ahora Este va a ser Seis Y el seis Va a ser En Si si está bien Y ahora El siete Va a ser En El siete Lo vamos a tener Aquí de nuevo 0.05 Y aquí necesito 0.05 Y aquí necesito Crear un seis Dos Seis Y siete Siete Entonces Desfrutación Base Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esto va a ser Seis Y esto va a ser Siete Y vamos a llamarlos De la misma forma Vamos a ver Esto va a ser Base Esto va a ser Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ok Ahora si Entonces ya los tenemos De esta forma Ok Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a mover Este joystick Lo vamos a poner Algo como por aquí Entonces lo primero Que vamos a hacer Para Este Vamos a ponerlo Si está en 0.4 Lo vamos a poner En 0.8 Y vamos a subirlo Hasta 0.3 Vamos a ver Entonces ya lo movimos Hasta 0.8 Bueno Es en el 80% De la pantalla Que empieza aquí Y 0.3 Es arriba Vamos a ponerlo 0.7 Vamos a ver Si se ve mejor Ahí lo tenemos Tal vez bajarlo Un poquito más 0.25 Ahí está Ahí ya queda mejor Y este no se va a llamar Joystick Se va a llamar Enviar de brazo Enviar de brazo Vamos a ver Si se alcanza No Entonces vamos a hacerlo Más grande Vamos a hacerlo De 0.3 Ah Eso es mucho 0.2 0.23 Y ahí ya se ve mejor Y este lo vamos a hacer Un poquito más alto 0.2 Tal vez Ahí está Ya se puede ver mejor Un poquito mejor Entonces ya que tenemos esto Vamos a ponerlos Robo de K Lo tienen como Menos 180 A 180 Entonces Vamos a hacer más o menos Eso De 180 A 180 Cada uno El rango de movimiento Que va a tener el brazo Bueno Cada uno de los Si cada uno De los rotores Entonces Ahí está Ahí está Ahí está Ok Entonces Ahora lo que vamos a hacer Es una vez tenemos esto Vamos a Bueno Primero vamos a checarlo Ahí está Entonces ahora vamos a Seguir con Un poquito de lo que tenemos acá Vamos a Regresar a la función Update Lo vamos a copiar Y la vamos a Poner aquí Y vamos a igual Copiar la función De Joy Y vamos a Copiar esta Función Que es la que nos va A Definir esto Y por último Vamos a copiar esta función X.cla Dexis Este va a ser 15 Y aquí vamos a tener El Como siempre Vamos a tenerlo Vamos a inicializarlo En ceros Entonces Ahí está Y aquí vamos a agregar Unas cuentas Vamos a agregar El 7 Y el de la base Ok Ahora vamos a Ya va a empezar a Cambiar un poquito Porque Porque Vamos a ir Bueno Checando cada uno En este caso En el 6 Vamos a Aquí vamos a empezar a utilizar Variables de nuevo 1A 2A 2A 4A 5A 6A Y vamos a 7A 7A N base De la misma forma Estas variables Las vamos a utilizar De forma Las vamos a Vamos a hacer Estas variables Globales Para poder Ir intercambiando Entre cada una De ellas Cuando Queramos Cambiar De Que Como se dice De Que brazo Queremos utilizar Y poder Recuperar los valores No estar cambiando Cada brazo Bueno Que nos están perdiendo Los valores que tenemos Ahí está Entonces ya tenemos Desde N1 Hasta N7 Ahora Lo que vamos a hacer Es Ok Bueno Aquí lo primero Que vamos a hacer Es Hacer lo mismo Aquí Copiar este Y ponerlo Aquí R5 En vez de R5 Bueno Vamos a utilizar NB Y así Y ahora en este caso No vamos a necesitar Nada de esto Pero vamos a Ok Vamos a copiar La inicialización De Del robot de K Entonces en este caso Es esta Y vamos a Pegarlo Aquí Y en este caso Va a ser un caso Especial Ya que Tenemos Tres robots Entonces Vamos a ir Cada uno Por ejemplo En este caso Le vamos a llamar Base Este le vamos a Llamar Este es el brazo Derecho Lo vamos a llamar Derecho Der Y por último El brazo izquierdo Le vamos a llamar Disc Ok Entonces Ya que tenemos Eso Lo que tenemos que hacer En Python Es que le vamos a decir Que vamos a tener Tres items Antes nada más Teníamos un item En este caso Por ejemplo UR5 Pero en este caso Vamos a tener Tres Y a las tres Se los vamos a enviar Por separado Cada uno De lado Como se dice De los valores En este caso Base Derecho E izquierdo Y en este caso Bueno Los vamos a llamar De la misma forma Robot base Robot derecho Y robot izquierdo Entonces Ya que tenemos Esto Vamos a modificar Estos Para que En este caso Por ejemplo Si lo queremos Enviar al robot base Robot base Entonces En este caso Por ejemplo A la base Le vamos a mandar Nada más Un parámetro Que va a ser N base Es importante Que igual Este entre corchetes Para que se envíe Como un vector Porque si no No lo acepta Y esto va a ser Valores base Y aquí De la misma forma Valores Base Ahora vamos a Hacer los valores De la derecha Que va a ser Todos estos De N1A Hasta N7A Y aquí Vamos a Copiar este Y este va a ser Valores derecha Y robot derecha Y robot derecha Ya que estamos en esto Vamos a hacer El mismo para la izquierda 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 Y aquí De la misma forma Vemos todo esto Lo pegamos Y va a ser Los valores Desde N1 Hasta N7B Ok Y ahora ya estamos Enviando los valores Correctamente Aquí que falta Bueno En este caso Este va a ser N1A 2A 4A 5A 6A Nos va a faltar Nbase Control C Control V Esto va a ser Nbase Y va a ser En este caso Se llama SNB Entonces Igual en este punto SNB Punto Val Y nos va a faltar El séptimo grado De libertad SN7 SN7A Entonces hasta aquí Ya tenemos La base Y el Y el valor Derecho En este caso Vamos a Este lo vamos a llamar Brazo Bueno Ese brazo De selección de brazo Este va a ser Selección de brazo Igual Y vamos a crear Estas Variables Aunque aún no Las vamos a utilizar Ese brazo Ok Y esto Lo vamos a Eliminar Por ahora No lo vamos a Necesitar Y en este Caso Que falta Aquí es un 15 Ya Ya está Hasta ahí Ahora lo que Necesitamos Es Esto lo vamos a La X Control V Y no lo vamos a Llamar Usually Lo vamos a Llamar Selección Brazo Vamos a copiar Lo vamos a Aquí Y ahora Por último Vamos a Estas variables Las tenemos que Inicializar Entonces Desde N base Hasta N7 base Aquí va a ser Joyval Esto va a ser Ese brazo De selección De brazo Aunque esa variable Aún no la vamos a utilizar Y en este Caso En este Caso Vamos a Ponerle If Not A ese Brazo Para que no Como esa variable La vamos a Iniciar En falsa Bueno Ya se va a ir Ejecutando Esto Luego ya Vamos a Estar Trabajando Con este If Pero por ahora Para que no No pase nada Bueno Lo ponemos así Y ahora si Vamos a Inicializar Cada una de las variables Entonces Vamos a ver N base Es igual a 0 Y así cada N1A Es igual a 0 Y ahora 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y por último Vamos a Inicializar Ese brazo Lo vamos a poner Como falso Y ahora Si lo corremos Deberíamos De ser capaces De mover Este brazo Entonces Ahí podemos ver Como se está moviendo La base Oh Ah Parece que Tuve un typo Esto es valores B Valores Ahora si Vamos a ver Valores Ah Aquí es valores Derecha Valores Izquierda Valores Base Valores Derecha Valores Izquierda Ahí está Entonces ahora si Vamos a ver Ahí podemos ver Como Se está moviendo De forma correcta Vamos a verlo Vamos a intentar Mover algunas De las articulaciones Ahí podemos ver Como en efecto Se está moviendo De forma Correcta Entonces Aquí igual Vamos a ver Como cada Una de las articulaciones Funciona Correctamente Por último Por último Ahí está Ok Entonces ya que tenemos Eso Vamos a Ok Ahora lo que vamos a hacer Es Bueno en este caso Como se podrán dar cuenta Creo que Al final del brazo Vamos a Vamos a Hacerlo de nuevo Vamos a Moverlo Y Ah no Si está Si está Ok Si Debería De Vamos a Ver Bueno en este caso Se ve bien Vamos a Aquí vamos a Checar Cada uno De los brazos Se está Moviendo De forma Correcta Moviendo De forma Correcta No no Si Entonces Se está Moviendo De forma Correcta Debería Bueno ahí podemos ver El funcionamiento De brazo Ok Ahora si Vamos a hacer La selección de brazo Para la selección de brazo Tenemos Como se dice Vamos a Bueno primero aquí Vamos a Crear primero Una variable Que se va a llamar Pasar Esto es para que Luego No haya Una Redundancia En el En el uso De los métodos Pero bueno Ahorita Ahorita lo vamos a Armar Y por último Vamos a Utilizar todas las Variables globales Que Tenemos aquí Desde N1A Hasta N7 Base Base Así Desde N base Ahora si Entonces Ya tenemos Todo esto Ahora que Vamos a hacer Con esto Primero Vamos a decir Que pasar Es igual A falso Bueno Bueno Este aquí debería ser Otro Bueno Así lo vamos a Pasar Bueno Sí Así lo vamos a Pasar Ok Y ahora Vamos a hacer Que Si Not Selección de brazo En este caso Si selección de brazo Es Como se dice Verdadero Bueno Falso Se va a ejecutar Esto Entonces Vamos a ponerlo Y va a hacer Que C1 Punto Set Guión bajo Val Va a ser Igual A N1A Entonces Y vamos a copiar Esto Y vamos a copiar Los 7 veces 4 2 3 7 Creo que Tona Y 2 3 4 7 7 Y en el caso De que Else Bueno Vamos a tener Lo mismo Pero Los valores Van a ser Los de B Entonces Y por último Pasar Es igual a Else Aquí Vamos a ver Si If not Es abrazo Es igual A Entonces Ok Si Aquí Else Else Y vamos a hacer Exactamente Todo esto Vamos a copiarlo Aquí Y vamos a hacer Los Y aquí Por último Vamos a hacer If App Not Pasar Entonces Vamos a tener Todo esto Ahí está Ok Ahora si vamos a explicar Todo lo que se hizo En este caso Vamos a tener Una función Que se va a llamar Seleccionar brazo Que va a estar ligada Al checkbox Uno que tenemos Entonces Cuando iniciamos Vamos a iniciar La simulación Para poder verlo Cuando iniciamos Vamos a tener Que está No está activado Entonces Si este no está activado Entonces la variable Ese brazo Va a estar en falso Porque así la inicializamos Como podemos ver Aquí La inicializamos Como en falso Entonces Va a estar en falso ¿Qué pasa si está en falso? Bueno Se va a ejecutar Cada que Movamos alguno de estos Se va a ejecutar La función Y como está en falso Entonces Como está en falso El negativo de falso Es verdadero Entonces se va a ejecutar Esta parte Esta parte ¿Qué va a hacer? Va a tomar Cada uno de estos valores Desde el S El valor Desde SN1 SN base Hasta SN7 Desde SN base Hasta SN7 Y los va a guardar En las variables N1A N2A En todas las variables Que tienen A O sea del brazo derecho Entonces estas son las variables Que se van a ir actualizando aquí Entonces como podemos ver Aquí A A No va a pasar Pasar es igual a No inicializamos pasar Pasar es igual a Falso Entonces Vamos a ponerlo nuevo Ahí ya podemos ver Como Se está moviendo Y va a estar moviendo El brazo derecho Ahora Bien ¿Qué pasa? Cuando vamos a moverlo Un poquito Vamos a Decir que esto va acá Esto va acá Esto va acá Esto va acá Y algo así Entonces tenemos Nuestro brazo derecho De esta forma Entonces ¿Qué pasa? Cuando nosotros Queremos cambiar De cuál brazo Vamos a utilizar Bueno lo primero Vamos a Chequear esta Bueno Vamos a activar Este checkbox Una vez activamos Este checkbox La función que tenemos Ligada a este checkbox Se va a ejecutar Entonces primero Vamos a checar Cuál es la El estado De la selección del brazo Y vamos a Hacer su negativo En este caso Como este en falso Se va a pasar a positivo Entonces ahora Lo que va a hacer Es Bueno primero La variable pasar Se va a convertir En verdadera Ahorita vamos a ver Por qué Entonces Como este está En verdadero ahora Entonces Como este es falso Si bueno Si ese brazo Fuera falso Se ejecutaría esto Pero como es verdadero Se va a ejecutar esto Entonces Vamos a Poner cada uno De los valores De sn1 Hasta sn7 En este caso Sn base No la actualizamos Porque En las dos Configuraciones Bueno No son diferentes Entonces vamos a Actualizarlo con los valores Que tenemos en N1b Hasta n7b En este caso Bueno van a ser 0 Entonces Se van a ejecutar Estos Pero qué pasa Cuando hacemos esto Se va a ejecutar La función de update Porque cada vez Que estos se modifican Se ejecuta la función De update Entonces Si pasar Si no tuvieramos La Bueno si no tuvieramos Este if Se ejecutaría todo esto Entonces como lo estamos Cambiando Se Cambiarían cada uno De estos valores Y Lo que pasaría al final Sería que Los dos brazos Tendrían los mismos valores Al final de cuentas Que no es lo que queremos Pero como tenemos La variable pasar Pasar lo ponemos Como true Y aquí si Bueno Si pasar es igual a true Entonces es false Esto Bueno se Se ejecuta como falso Y no hacemos nada Entonces Cada vez que Cambiemos estos valores Bueno Esta variable Se va a decir Por decirlo Bloquear Y no va a hacer nada Entonces Ahora sí Bueno Como no se va a ejecutar nada Hacemos todo esto Y Bueno ya tenemos los valores De nuevo Entonces vamos a Checarlo Vamos a Cambiar brazo Y vemos como Todo el brazo Como está en ceros Pues Se regresa a cero Y aquí ahora Podemos cambiarlo Podemos Mover esto aquí Mover esto acá Mover esto acá Vamos a mover esto Esto Y vamos a Hacerlo un poco Algo así Y aquí podemos igual Rotar la base Sin ningún problema Y ahora vamos a checar Que de estos valores Que de estos valores que tenemos Cuando queremos controlar El otro brazo Se van a cambiar de nuevo Los valores que tenemos En el otro brazo Entonces podemos cambiar Entre cada brazo Sin ningún problema Y bueno La variable de la base Esta siempre se va a quedar igual Y bueno Podemos ver aquí Como En este caso Bueno Se refleja igual En Robodeca Ahí ya lo tenemos todo Si quisiéramos Modificar los dos brazos Al mismo tiempo Bueno Se puede hacer eso Podríamos aquí tener Los 15 grados de libertad No hay ningún problema Se me hace más Más fácil El tenerlo El tenerlo de esta forma Y bueno Creo que Por ahora Es todo lo que vamos a ver Del robot Motoman Ya vimos como Como podemos cambiar Entre Los dos brazos Los 15 grados de libertad Como Como podemos Hacer esto Y bueno Ya con esto Bueno Ya vimos antes El uso de variables globales El uso del checkbox Pero bueno Esto sirve como Como complemento Para Ver De que otras formas Se pueden utilizar Igual Especialmente Las variables globales Como son Como son muy útiles En este tipo de cosas Y bueno Ya Bueno Por ahora Por ahora Eso es todo Entonces Bueno Muchas gracias Y pues ya Esperemos en el siguiente Ya Creo que vamos a hacer La Como se dice El modelado De De otro robot Que va a ser El IRB 1600 Vamos a ver Vamos a ver El como Como se dice No es el 1600 El 4400 Y vamos a ver El implementar Una En este caso Aquí Una tabla Que nos muestre La La posición Del efector Del efector final Bueno Su matriz De transformación Compuesta Del efector final Y vamos a checarlo Con RoboDK Para asegurarnos De que Si tenemos Los mismos Los mismos valores Y ya después de eso Espero ya Entremos a Cinemática Inversa Pero bueno Vamos a ver Muchas gracias Vamos a ver Gracias